¿Tienes un compromiso? Sí, tengo prisa. Aileen tiene una reunión. Iré a la oficina. La situación de Wilson me es evidente. Tengo que irme a casa de inmediato. Los niños. Ah, un momento. Tenemos noticias de las cintas. Escucho. ¿Bien? Bien, entiendo. Gracias. No. No hay pistas. No encontraron ni una grabación de Inge y el más. Qué interesante. Es interesante, Violent. Esto no es la avenida Bagdad. Un bazar en los suburbios. No todas las cintas tienen cámaras. Se revisaron las cámaras de la farmacia, el cajero automático y la joyería. Tenían algunos, supongo, pero ella no aparece. En ese caso, solo queda una cosa por hacer. Usted y Jemre son sospechosos. Lo siento, tienes razón. No es momento de bromas. Claro que no. Así lo sobrellevo. ¿Qué más puedo hacer? Aprendí que esto ayuda a tener perspectiva. Así me alejo y analizo todo mucho mejor. Entonces, aléjate, Violent. Tengo mucho que hacer. Tengo que irme ya. Lo siento. Por cierto, completemos el proceso. Iré a tu casa por la tarde. Revisaremos el entorno y las cámaras. Por lo que sé, solo queda revisar tu casa en la vida de esa chica. Terminamos y estarás libre de sospechas. Bien, Violent. Ven a nuestra casa y revisa lo que quieras. Mi oficina es toda tuya. ¿Qué hago con tu oficina? Voy contigo. Ya voy, pero no tengo mucho tiempo. Ay, ¿cuál debo usar? Mi oficina es toda tuya. No llegues tarde. Bienvenido, cariño. Asana. ¿Hablamos? Claro, pasa. Asra. Asra. Estoy pasando por cosas muy difíciles desde anoche. Estamos toda la familia. ¿Qué? ¿Nos descubrieron? ¿Tan rápido? No, no, no. No se trata de ti, sino de nosotros. ¿Qué? ¿Qué es entonces? Nuestra criada, Consum. Su hija desapareció. ¿Cómo? Desapareció. No aparece desde anoche. También era mi alumna. Ah, una mujer adulta. Acércate, siéntate aquí. Siento oír eso. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Hablo de ello en el programa? No, no, no. Violent. Se están cargando. Si no hay novedad, veremos. Como quieras. Bien. Ahora que ya hablamos... Debo irme. ¿A dónde? No entiendo. ¿Viniste a decirme que la hija de tu criada desapareció? No. Quiero decir... Cometí un grave error, Azra. ¿Y? Quiero decir... Que... Que... Cedí a mi debilidad. Y ahora no puedo cometer el mismo error. Para ser sincero... Tengo ganas. Seguro. Pero no puedo. Jihan. En serio, no entiendo. No tiene sentido. Es ridículo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? La desaparición de la hija de tu criada. ¿No dijiste que la policía se está ocupando? Es una mujer joven. Quizás encontró a alguien. Volverá en unos días. Esperaba algo de empatía. Estoy empatizando. Lo hago. Y quiero ser buena para ti. Si me lo permites, quiero hacerte feliz y que olvides tus problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué te importa? ¿Jihán? Soy yo. ¿Jihán? ¿Jembre? ¿Le dijiste algo a tu hermano? ¿Jembre? ¿Te estoy hablando? ¿Le dijiste algo? ¿Jembre? ¿Se lo conté todo? ¿Cómo castigué a Imji? ¿Que tú y papá le enterraron en nuestro jardín? ¿Que Imji es una zorra? ¿Ya no me quieres? ¿Ahora me odias? ¿Ahora me odias? ¿Qué te virus no me lee? ¿Por qué? ¿Qué piens courtero de mi Track? ¿Qué piensas era? ¿Era? ¿Como? ¡No lo hagas! ¡Por tu culpa! ¡No lo hagas, Chembre! ¡Chembre! ¡Chembre! ¡Por tu culpa! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, Chembre! ¡Por tu culpa! ¡Chembre, para, por favor! ¡Por favor, hija! ¡Tiene que irse! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, hija! ¡No me quedan fuerzas! ¡Se acabó, cariño! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué haces ahí? ¡Tengo mucha hambre! ¡Melisa! ¡Vuelve adentro! ¡Ya, vamos! ¡Ya, tranquila, hija! ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Ya! Me esperan en casa Ojalá no te fueras tan rápido Es tarde Debo volver a casa Aileen tiene una reunión Cuidaré de los niños ¡Oh! ¡Ves! Se está llamando ¡Jijan! ¿Dónde estás? Voy para allá Pero Te dije que te apresuraras Y ni estás en camino ¡Jijan! Algo le pasa a Mert No puedo controlar a Jembre ¡Melisa tiene hambre! Por favor, ven ¡Rápido! De acuerdo, Aileen Ya voy ¿Qué estás haciendo? No entiendo ¿Este tratamiento Es solo para mí? Perdón Dejas todo lo demás Cuando suena el teléfono Te pregunto Si es solo conmigo Azra Soy un hombre casado Tengo tres hijos ¡Ah! ¡Ah! Bien Entonces sé Cuál es mi lugar No me llames tanto No me envíes mensajes Ni esas fotos tan espectaculares Te llamaré si es necesario Lo será Te traje comida ¿Tú no comes? Parece que no puedo comer Culpa mía por preguntar Si, pues el hombre casado No me envíes aquí Si no me envíes No me envíes No me envíes Así que me envíes Ten Un T��고 Que Un 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 Es Llámanos, por favor. No preguntaré dónde estabas, ni con quién, ni qué hiciste. No. No lo haré. Quiero oír tu voz. Querida. Mi bebé. ¿Sabes cuánto esperé este momento? Mi preciosa hija, ¿sabes? Vas a ser una abogada impresionante como Aileen. Por favor, no exageres, mamá. No todos los estudiantes pueden ser como Aileen. Es una mujer muy inteligente y exitosa. Tú también eres muy inteligente. ¿Alguien más del barrio entró a la universidad con una beca? Daría mi vida por ti. Escucha. Tomemos una foto. Que Chetín nos haga una foto. Chetín. Chetín, hijo. ¿Puedes venir? ¿Qué pasa? Chetín. Tómanos una foto. Tu cámara es buena. Vamos. Cielos. Solo va a la universidad. ¿Por qué exageras? No seas malcriada, Angie. Sí. Hija, nunca será una malcriada. Nunca lo fue. Vamos. Espera. ¿Quieres una foto pero no miras a la cámara, mamá? Ay, mi querida mamá. Bien. Una más. Una más. Vamos. Mamá, llegaré tarde el primer día. Bueno, ya me voy, ¿sí? Me voy. Buena suerte en la escuela, cariño. Imchi. Espera. Toma. No hace falta, mamá. Ya me diste dinero esta mañana. Vuelve temprano a la tarde. No, mamá. Es suficiente. Mamá, entra, por favor. Vamos. Te quiero. Vuelve temprano a la tarde. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, querida? ¿Dónde estás, querida? ¿Dónde estás, querida? Me voy. Aileen, debes ir a trabajar hoy. Dijiste que no levantemos sospechas. Ya no enviamos a los niños a la escuela. No puedo perder esta reunión. Simplemente no puedo. Entiendo. Entiendo. Bien. Jihan, olvídate de las tonterías que dije. Ya avanzamos. Y no podemos volver. ¿Entendido? Bien, Aileen. Deberías irte. Bulent vendrá a echar un vistazo. Bulent? ¿Por qué viene Bulent? ¿Sospecha algo? ¿No le dijiste que Imchi no vino acá? No, es solo un procedimiento. Igual vendrán a investigar en el futuro. Quiero estar presente cuando venga Bulent. ¿Y si sospecha algo? En este caso, no sabes nada. Asumiré la responsabilidad. ¿Papá? Ven aquí, princesa. Mi querida princesa. Querida. La otra princesa también está aquí. Nerd está en la habitación. No llegaré tarde. Muy bien. Vamos a entrenar. No llegaré tarde. Acaba de irse. ¡Guau! ¿En serio lo harás tu novio? ¿Ah? Ni siquiera parecía del tipo Playboy. Excelente. Te felicito. ¿Por qué me interesaría si lo fuera? No busco solo diversión. Hablo de amor. Pasión. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hacer que se divorcie y se case contigo? Sí. Haríamos muy buena pareja. Bien, ya lo sabes. Te advierto para que no te alteres después. No te preocupes por mí, querida. Nadie puede alterarme. Dime, ¿qué preparaste para la transmisión de mañana? ¿Estás bien? ¡Dime, padre! ¡Dime, padre! ¡Dime, padre! ¡Dime, padre! Mamá, estoy ocupado. ¿Marte estás bien? ¿Papá, hablamos luego? Claro, hijo. Hablemos luego. Estoy abajo si necesitas algo. Era la amante de mi papá. Iba a alejarla de nosotros. ¿Profesor Chihán? Bienvenido, Violent. Gracias. Este lugar se ve mejor durante el día. ¿Cuántas habitaciones hay? Quiero mudarme aquí. Los cuartos de hotel apestan. Claro, siempre tenemos lugar para ti. Muchas gracias. ¿Crecieron, no? Jim Ray ya es adulta. Lo es. Melissa era tan pequeña. Ni reconozco a Mer. Sí. Seguro que crecieron. Volvamos al trabajo. ¿Por qué el apuro, profesor Chihán? Mira este aire fresco del bosque. ¿Me ofrece un recorrido? Bien, demos una vuelta. Muéstrame el lugar. Vamos. ¿Encontró algo? Todavía no. Escucha, Chihán. En estos casos suele haber un amante secreto. Alguien que te deslumbra y hace promesas. Que al final se encuentra con ella. Prepara una noche romántica. Una copa de vino. Música suave. Un día el hombre consigue lo que quiere. La chica se confunde porque especio con la presión familiar. A la chica la supera el sentimiento de culpa y vergüenza. No puede mirar a su familia a los ojos y desaparece. Esa es la maldición de nuestra comunidad a las jóvenes. Y las mujeres. El mal llamado, Nora. No bromees con un bromista, ¿eh? Claro, profesor. Los perfiles son su especialidad. Esa última foto. Parque vacío, huesta de sol. ¿Parque vacío? Soledad. Volveré. Profesor, ¿qué cultiva aquí? Dígame. Fresas y esas cosas. Ya veo. Orgánico, ¿no? Sí, recién sacado de la tierra. Si mi teoría del amante secreto es correcta, antes de que dejara a Angie, ella se reunió con él hasta que compartió la foto. Después, el hombre la abandonó. Quizá fuera su última llamada de auxilio. Voy a ser sincero con usted, Jihan. Creo que Angie se suicidó. No, no lo haría. Quiero decir, no es este tipo de chica. Quizás estaba embarazada y no sabía qué hacer. Chicas como Angie que crecieron con la presión familiar primero cometen un error y luego cometen otro error para tapar el anterior. Y cuando eso se complica... Gemre. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Melissa quiere enseñarte el columpio. ¿Ven? Voy a mirar el columpio. ¿Puedes columpirte también si quieres? Las dos estábamos haciéndolo. Llegamos tarde, pero lo compensamos. Tengo que irme ya. Bien, le diré las llamadas. Azrae Inge llamó para hacer una cita. Me pregunto por qué me llamó. Llamaré y le preguntaré a Jihan. El contrato del puerto está bien. El resto no es importante. Le enviaré el flujo de trabajo para mañana. Maravilloso. Serpil. ¿Se va? Necesito llegar a casa. Oh, cinco minutos. Por favor, realmente te necesito. ¡Ihan vendió la casa! La vendió solo para castigarme. Estoy oficialmente sin hogar. No tengo casa. Estás revisando las señales telefónicas de Inge, ¿no? Sí, pero tarda, porque el teléfono está apagado. Pedí a mis colegas una ubicación. Revisaré las grabaciones de la entrada. Iré contigo. No, no dejes a los niños solos. Está bien, iré contigo. Te mostraré. No puedo creer todo lo que me pasó. No lo puedo creer. Toda. Toda mi vida. Todo lo que creía mío desapareció hoy. ¿Se acabó? A veces me pregunto, ¿cómo pudiste ser tan estúpida, Serpil? ¿Cómo? En realidad, él era muy evidente. Ahora que lo pienso, levantarse de la cama porque no podía dormir. Regalarnos cosas a mí y a los niños por culpa. Litros de perfume. Lo hizo todo para que yo lo viera. Sí. ¿Y? Hasta que se armó un escándalo. Yo como una idiota. Dices que quería que lo atraparan. No lo sé. Quizás. Claro que quería. Quizá quería que lo supiera. Aceptara e hiciera la vista gorda. Míralo. Es tan descarado. Míralo que hacen todos. Escoria. Aprecia a Jihan, te digo. Tienes mucha suerte. Sí. Por favor, no me dejes sola esta noche. No puedo volver a casa. Jihan está en casa por sus cosas. Y peleé con los niños. Ismael, hola. Bienvenido, profesor. El señor Wilent es policía. Mirará las grabaciones. ¿Aún no la encontraron? No. La investigación sigue. ¿La conocía? ¿Puede decirme algo? ¿A quién? Inji Gilmaz. ¿Inji? ¿La hija de Gulzun? Sí. Sí, Inji Gilmaz. Que no entiendo. Pensé que el profesor miró las cámaras ayer por el accidente. ¿Qué accidente? ¿Tuviste un accidente? Golpearlo en mi parachoques. Quería ver si fue aquí o en la universidad. ¿Le pasó algo a Inji? No aparece desde la noche. Ojalá no haya pasado nada malo. Ojalá se pueda acceder a todas las cámaras desde aquí. Siéntese. Esta es la entrada y esas apuntan a la carretera. Siéntate, mujer, por el amor de Dios. La cabeza me da vueltas. Te estoy hablando. Siéntate. Deja de gritar. Chetín está durmiendo. Estuvo afuera toda la noche. Es mi culpa por no romperle las piernas. ¿Ves? Nos avergonzamos. Mírame. Di algo positivo solo una vez. Solo una vez. Abre las manos y reza a Dios. Quizás está luchando para mantenerse viva. Sí, claro. Claro que sí. Dios sabe dónde está. Púdrete, Jalil. Quédate donde estás. No, no lo haré. Puedes quedarte aquí solo y pudrirte. A ver si puedes volver después de atravesar esa puerta. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Qué ocurre? Vete. Y no vuelvas jamás. Quédate en la calle. Justo como tu hija. Vete. Tienes un corazón de piedra. Qué vergüenza. Si alguna vez vuelvo a esta casa, será mi culpa. Vete. No vuelvas nunca. Déjame en paz de una vez. Oh, Dios. Qué lindo barrio. Sí. Ailín lo eligió. Los niños se sienten cómodos aquí. Oye, ¿hablas? Como si no te gustara. No es así. Después de casarte, mientras tu esposa y tus hijos estén cómodos, está bien. Tienes razón. Igual ya es tarde para mí. Hace siete años me divorcié. Sin hijos. Hola, Serpil. Hola, Jihan. ¿Qué tal, Ailín? ¿Qué tal, Bulent? Bien, ¿y tú? Bien. Llamaré a mis colegas y me iré después de ver a Ailín. Voy a estacionar. Bien. ¿Alguna novedad? Me quedaré aquí en rato. Bueno. ¿Se quedará con nosotros? Jihan vendió la casa. Se quedará a pasar la noche. Bien. Se pone cada vez peor. No estés triste. Nunca te haría daño. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, mamá? Tenemos hambre. ¿Cuándo comemos? ¿Por qué no le dijeron a su papá? Podía pedir comida. ¿Por qué debo apurarme? Hola a todos. Serpil también está aquí. Su criada no está, así que trajimos todo lo que tenemos. Comamos juntos. No hacía falta. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Mert, Inji ya nos habría llamado a ti o a mí. Ezra, no me mientes, ¿verdad? ¿No sabes dónde está? Escucha, si hay algo que debas saber, por favor, dímelo. Déjate de tonterías, Mert. Yo también estoy preocupada. Su vida está en juego. La calle está llena de depravados. Ezra, en ese caso... Algo le pasó realmente a Inji. Toma uno. Iré a ver a Mert. Siéntate. Come ensaladas, Serpil. Gracias, querida. Eh, ¿a quién vendió Isa en la casa? ¿Serán nuestros nuevos vecinos? No tengo idea, Neshe. No estamos en condiciones de hablar de eso. Puedes preguntarle. No entendiste, querida. No entendiste, querida. Retiro mis cumplidos sobre el barrio. Vengan, chicas. Vamos. Mart, la comida está lista. Coman, no tengo hambre. Mart? Mart, abre la puerta. Me preocupas, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? Nada, mamá. No es nada. Algo anda mal. Vamos, dime. Dije que no pasa nada, mamá. ¿Te molestó, Chembre? ¿Cómo más puedo decirlo? No pasa nada, mamá. Ven. Siéntate. Mert, intento ayudarte. No puedes, mamá. ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes encontrar a Inji? ¿Qué? ¿Tú estás triste por Inji? Inji. Inji era mi novia, mamá. Oh, Dios mío. Llegó la carne. Escuchen todos atentamente. En realidad iba a ser una sorpresa. Pero como ya están todos, lo diré. Jóvenes, y quienes aún se sientan jóvenes, voy a construir una piscina aquí mismo. Sí. Profesor, lo lamento mucho, pero tendrá que renunciar a su jardín, ¿de acuerdo? No puedo creerlo, Emin. ¿De dónde salió eso? De pura casualidad. Un cliente me debía dinero y no podía pagar. Eh, construye piscinas, al parecer. Profesor, yo invito a la piscina. Imagínese, por allá, justo donde está el jardín. Será maravilloso. Lo siento, pero tendrá que renunciar al jardín. Es más, mañana será la última cosecha, profesor. Vendrán a cavar. Mañana temprano. Claro. Dijeron que tardarían tres semanas, así que dije que empiecen ya. Ya. Sí, sí. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Mañana por la mañana. ¿Wuensu? ¿Estás bien? Señor Yehan. ¿Halil me echó de la casa? No tengo dónde ir. Ven, Wilson. Siéntate. Ven. ¿Qué? Jihan. ¿Puedes venir un momento? Veamos. Veamos. Digo que empiece desde aquí, 25 por 25 metros. Como una piscina semiolímpica. Algunas tumbonas. Justo enfrente. Sombrillas. Mesas. Y un gran tobogán de agua en esta esquina. ¿Qué dices, Melissa? Sí. Molly. Podemos seguir viniendo y zambullirnos, ¿no? Molly ya ha empezado a cavar. Molly ya ha empezado a cavar. Molly, deja de cavar ahí. No había orinado antes. Ven aquí. Ven aquí. Aileen, tenemos problemas. Cuelso un vino. Su marido la echó. También mañana temprano cavará nuestro jardín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inji. Inji era la novia de Merd. ¿Qué pasa? Novia. 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 Gracias.